¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya merito, se nos va la Copa Fantasía Y creo que a muchas personitas no les gustó del todo la Copa A mí en lo personal me fascinó, me la pasé muy bomba Y qué mejor que con la aguada Llevando a Primarina, a Submarine, por último el protagonista Tapu Fini ¿Y por qué protagonista? Porque le pusimos el poder oculto de tipo juego Para poder enfrentar a esos a cero, dígase Ray Steel, Skarmory, Skavalier, Lucario, etc, etc Solo que teniendo el poder oculto juego Se nos complica contra la Torazumarill, contra Turtonator Que estaremos viendo uno que otro, bla 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 Aquí el Mirror de los Asu, el suyo Shiny, el mío normal Sale Skarmory y nosotros honreímos Mejor tantito porque el Skarmory no nos farmea Termina aventando un ataque celestial porque estábamos sanadita Llegar a la Hidrabomba Que el poder oculto de tipo juego se deje ver, se deje notar Pareciera que no es súper eficaz Porque yo siento que al poder oculto Le hace falta un pequeño bufeo Estaría fenomenal, eh Varios Pokémon por ahí olvidados Sonreiría, no sé, quién aprende poder oculto Reguiga, Suicune ¿Qué otro? Ay, un Oun, pero un Oun Ese sí, no más, ¿no? Ya no me acuerdo de los otros Pokémon Total, voz encantadora Después de hacerle daño con el Tapu Fini El Skarmory que cubre Salimos con otra voz encantadora Skarmory vuelve a escudar Y apuro básico Gente, la Primarina cierra La Primarina carrea No hubiese sido posible sin el poder oculto Fuego de Tapu Fini Siguiente partida La gordita asesina contra la Prima Duelo de encantos, duelo de cerdos Llegaremos al mismo tiempo porque ambos aprenden voz de cantadora Vemos que gano la prioridad A la gorda Que la van a cubrir Y la Prima, pues ya Cumplió su función Que sería darnos la ventaja de los escudos Porque si yo Si yo utilizaba el mío Nah, ahí la gorda tenía todas las de ganar Mejor que caiga la Prima Entro con Azumarill Me lo quise parmear Y voy a las justitas Con nada de vida Willy Top Nos hace más daño Con la voz encantadora Dejándonos a tercio de vida Va a meter a Lucario Me voy por el juego Rudo Lucario Tiene que cubrir Porque si no Tan solo vea No hombre Y el Skabalier Peor tantito ¿Cuál acto de magia? Anda desapareciendo El 1 2 por 3 Ni siquiera escudo Bomba Nos quiso baitear Nos quiso bajar la defensa Quitarnos el escudo No hombre No, 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 no Es Skabalier No estaba ni por donde le cayeron los guamazos Otro combate El Turtonator Shiny En lo personal No me gusta Yo creo que me quedo más Con la variante normal Corre y entra con el aromatizante Yo con la prima Debido a que ya andaba muy cerca De la voz encantadora Dije O le hago daño O le vuelo un escudo Pasó lo segundo Y con Tapufini Esperaba farmearlo Me doy cuenta De que es algo complicado Entonces Mejor por aquí El Surf Entré con Tapufini No con Azumarill Porque ya lo mencioné Tapufini Al llevar poder oculto fuego Siendo resistido doble Por Turtonator Es lo peorcito Que tendremos Para la tortuga Y gente Y vamos a caer Al mismo tiempo Ay no sé No sé si hubiese sido Lo ideal Porque si entra Turtonator Le voy a regalar Un básico Así de agrapa Que precisamente Retacha con él Yo espero A que avance La ventanita del El reloj Entro con el Azumarill Sea cañón destello Super calor Pulso dragón Lanza llavas En este caso Mejor absorber el daño En Azumarill Que de los tres Es el más tanque De la aguada Va a salir Rey Steel Se liberó Tuvo suerte De no enfrentar A mi Tapufini Tipo fuego Voy a escudar Yo espero Un electrocañón No creo que me hubiese Baiteado Y en efecto Fue electrocañón Tampoco me bajó El ataque Entro con la prima Quizá no me salió El cambiazo Pero el Rey Steel No me podía farmear Tenía que lanzar Si o si Para ahorrar energía Se va por el ataque Centrado Yo retacho con el Azumarill Y así como llego A la hidrobomba Sin pensarlo demasiado Ya necesito deshacerme Del Rey Steel Cueste lo que cueste Y el Turtonator A menos Que nos intentara fingir Hace ratito Que no tenía cañón destello Estaríamos del otro lado Porque viera a ser Lanza llamas Su segundo cargado Seguro Segurísimo Era pulso dragón Logramos la hidrobomba Para asegurar El juego rudo Quien sabe Si lo bajaba Siguiente combate La prima Contra Azumarill Buen lead En el sentido De los básicos Yo tengo la ventaja Encanto Daño neutro Burbuja resistido Ya respecto a los cargados Otra historia Porque Azumarill Llega primero Y el juego rudo A la prima Tan solo Vean lo que nos quita Quiso cachar Ya sea la voz encantadora La hidrobomba En Empolion Y yo entro con Tapufini La reggae gente La reggae Y eso lo dije en el chat Ayer Porque no Ya habíamos calado Un poquito a la aguada Estábamos teniendo Tapufini De lead Hubo algunos inconvenientes Y mejor empezamos Con la prima Lo mejor que tenemos Para enfrentar a Empolion No es Tapufini Porque no nos sirve mucho El poder oculto Fuego Ya que es daño neutro Si hubiese sido de tierra Otra historia Lo mejorcito Era Azumarill Y en este caso En particular En concreto El backline Es Cavalier Es Cavalier Es Cavalier Ay De la que se libró Se salvó No hay mucho Que yo pueda hacer Gente Gente Si hubiera estado Para Azumarill Contra Empolion Igual El Pollo Tenía la ventaja Pero ya evitábamos El match Contra Tapufini Y vía libre Para reventar Al Scabalier A puro básico No fue el caso Nos aventa La tarla doradora Yo doy mi escudo Me voy por el juego rudo Scabalier es un Pokémon Que no tanquea El juego rudo Si le puede doler Y no tenía La hidrobomba Con la prima Hago un combo Breaker Vos encanta Adora No bajo Scabalier Sale Huye Escapa Y su Azumarill No va a caer De un juego rudo Del mío Entonces para que intentarlo Vamos con la siguiente partida De Dene El Diablo El Diablo Gente El mismísimo Infierno Que nos va a dar Daño super eficaz A los tres Ya que Pues estamos llevando Full agua De Dene siendo eléctrico Tengo que escudar a la prima Por ahí parece que De Dene se esperó Un turno A que No sé Entrar a la animación De mi encanto Para aventar su respectivo Chispazo Y al otro Mejor lo cacho En Azumarill Seguirá haciendo daño Super eficaz Pero quien mejor Lo puede tanquear Es Azumarill Para poder ahorrar escudos Y no solo hay un Dene Tenemos a un Whimsicott Un eléctrico Un planta No cuento con el rayito De hielo Me voy por el juego rudo Al Whimsicott Que no lo cubre En mitad de vida Y en una de esas Es tu momento Tapukini Que se deje ver El poder oculto Fuego Para esto Lo estamos llevando Cubrimos el nudo De pasto Y no No lo pude bajar Antes de otro nudo De pasto El si lo hace Y bueno La prima Contra el mundo Contra Dene Contra una Azumarill La Wing Condition Un dragón Que no fuese Flygon Un dragón No sé Tipo Que se yo Dragonite Con movimientos Dragón Valga la redundancia Y la fuerza bruta De tipo lucha Vamos con el segundo Seturtonator Contra la prima Entra con Perser Que respondo Contra Puffini Voy a respetar El poder del abrecamino Sumado al daño De garra de sombra Y a costo De dos escudos Yo necesito Seguir conservando La ventaja Del cambio De batirle Porque bueno Turtonator Ya se queda encerrado Tanto con la prima Como con Azumarill El punto es bajarnos A los acero Con el tapo Es por eso Que escudamos So Aquí ya salimos Un poquito farmeados No regresa Con Turtonator Muestra la cafetera Mejor para mi Sor más el poder Del tap 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 Casi casi mitad de vida Y andale papito Por favor Alguien póngale Mostacho A tremendo señor Cambiando Aplausos Para el guacho Onda certera Que recibimos En la prima Nos guardamos A tapini No se que me esta pasando Se me lemma mucho La trabación El día de hoy Más de lo normal Que de por si No debería ser Pero total Onda certera Nos baja Ya no tiene escudos Y le voy a apostar A que regresa Con Turtonator Por ello Entro con las Humarill Y de pura suerte De pura chiripa Ya lo saben Gente Está todo perdido Para el Siguiente combate Empoleon Prima Pésimo Lead Cambio de sacrificio A las Humarill Para intentar confundir Al oponente Si se queda A mi me conviene El pollón Siendo Shadow Vaya que pega De dos pico taladro Sumado al daño De ala de acero Es capaz de bajarse A las Humarill Yo voy por la hidrobomba Y al pollón Que lo cubre Necesitaba esa hidrobomba Era una win condition Con toda esa vida Muy complicado Muy muy difícil Es apostarle Los dos escudos Ya sea a la prima Ya sea a Tapufini A quien se los apostarás Panchito de vida Panchito de mi corazón A la prima gente Con Tapufini Pues para intentar Hacer daño A ver si llego En una de esas Al surf A la ira natural Pico taladro Ya tengo el surf Nos hacen el cambio A Flygo No quiero desperdiciar Energía Voy a meter a la prima Asumiendo que esto Será arenas cachondas Y no baiteo De Garrita Dragón Y las arenas cachondas Que nos bajan El ataque Regresa el pollón Se viene mi otro escudo Y a farmear Que el mundo Se va a acabar Que tanto nos depara El destino Lo descubriremos A continuación Es una winyelito O una gorda Si tan solo hubiera logrado Dos voces encantadoras Otra historia Porque únicamente Podía lanzar un cargado Me fui por la hidrobomba La willy Que cubre Llegamos a la ira natural En Tapufini Y vean Vean nomás Esa vida Ay 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 Eran dos voces encantadoras De la prima Más un cargado De Tapufini Y la firmamos Siguiente combate Azumarill Contra la prima Ya sabemos Que no es un lead Ni tan mal Ni tan bien O sea No es cómodo Al 100% Tampoco es que Azumarill Nos presione mucho Un juego rudo Si lo puedo tanquear En la Azumarill Que se queda Por ahí un poquito De lag Soy capaz de aventar Mi voz encantadora A la Azumarill Que no lo cubre En la prima Pega como si de veras Y ya este mes Va a ser su día De la comunidad Donde va a prender Hidrocañón Y otro movimiento De tipo Es un cargado Que ahorita no me acuerdo Cómo se llama Todo el mundo esperaba Que fuese Que fuese un básico Porque la prima Más allá del Hidrocañón Creo que si le falta Un básico Que genere energía Pues más rápido ¿No? Más de volón Pimpollo Por así decirlo Y no Resultó que Es movimiento cargado Ahí veremos Ya cuando llegue Su momento Cuando llegue Su día Ese Flygon Que no es capaz De bajar A la Azumarill Entra con Turtonator Su último Poké Juego rudo Y bueno A pesar de que En Tapufini Tenemos poder oculto Tipo juego Aquí el Turtonator Nos va a dar Los dos escudos Significa Que tenemos Vía libre De aventar Ya sea un Surf Ya sea una ira natural Y al no hacerle daño Con los básicos Lo mejorcito Diría Que es Son dos Surf Gente No me sirve de nada Irme por la ira natural O sea Si le bajo la defensa Y lo que quieran Sigue resistiendo doble Mi poder oculto Y encima Una ira natural A ese rango De vida No lo va a despachar Y un domino Seguro Lanzo el primer Surf Y lo dicho Y hecho Lo mencionado Ya tenemos el segundo En mano Para bajarnos Al Turtonator Creo que pasaremos Al último No es el penúltimo Combate Del video Primarina Contra Oh que sorpresa Otro Turtonator Turtonator Que sale corriendo Va a entrar Con Azumarill Mientras yo alinee A Turtonator Con mi propio Azu Me doy por bien Servido Ya sabemos Somos capaces De soportar Un juego rudo De parte De la Azu Medio carguemos E intentar empatar Prioridad Aquí presionando Escudo Aventando la voz Encantadora Azumarill Que si me lo da Yo no sabía Que él me iba a ganar Me iba a ganar Ay Dios Perdón Yo no sabía Que me iban a hacer Prioridad Pues Este Total No cubría la prima Entro con Tapufini Porque si No me sirve nada Del daño a básicos Contra Turtonator Pero los cargados Otra historia Nos podría funcionar Dejamos a Tapufini Farmeado Absorbemos el juego rudo En nuestra Azumarill Y no va a meter A Turtonator Entra otra vez Un Whimsicott Whimsicott Que sin rayito De hielo Voy a escudar Nudo de Pasto Ocupo Ocupo guardarme A la Azumarill Recuerden que en Tapufini Almacenamos energía Para dar Y repartir Whimsicott Que nos da su último escudo Aquí nos avienta Otro nudo de Pasto Cosa que yo voy a escudar No la dudo Ni tantito Llegamos A un segundo juego rudo Quizá no baje A Whimsicott Pero estaba volteando A ver la ventanita Del reloj Ya tenemos el cambio Habilitado Y aquí se viene Nos bajaremos A Whimsicott Con la ira natural Va a regresar Con Azumarill Quien sabe Por qué Chuchas Nos regaló Un básico Perdió su oportunidad Del cambiazo Y todo queda En manos De Tapufini De Azumarill Para enfrentar Al Turtonator Que no se atrevió A farmearnos Porque estábamos cerca De llegar al Surf Nos despacha Con el lanzallamas Y si tiene cañón Destello Lo descubriremos Aquí con Azumarill Será prioridad La pierde Que va a lanzar Otro lanzallamas Valga la redundancia Y bueno Sobrevivo De haber sido Cañón Destello Creo que si Me bajaba Al Azumarill Con esa vida Incluso un super calor Porque el lanzallamas Ya me dejó Más para allá Que para acá Último combate De nuevo La gordita Asesina De Elite Duelo de encantos Duelo de Char Ya sabemos Llegamos al mismo tiempo La prima gana La prioridad A la Wigglytuff En este caso No la van a No va a lanzar Porque sabe Sabe que no tiene sentido Y tampoco la cubre Entonces Quien sabe Ahí si que onda Sale Turtonator Yo feliz de la vida Porque lo he encerrado Con Azumarill Donde más queremos Ver a la Tortuga Avienta el super calor Reiniciará el debuff Es un Lucario Gente Otra vez Tapufini Con ese poder Oculto de tiempo Fuego fenomenal Debo respetar El puño trueno No sé Si me one shotea Diría que no Por más que Lucario Tenga mucho ataque Pero ya el daño A básicos Quien sabe Igual Tapufini No es que sea Pues no sea muy tanque La verdad Es un hada Una wada Contrario a Azumarill Pega No aguanta Azumarill Aguanta No pega Al Turtonator Que lo escudan De nuestra ira natural Le bajamos la defensa Ya tenemos la segunda Lo vuelven a escudar Y es cosa de esperar ¿No? Turtonator Tiene que lanzar Yo necesito Que al menos aviente Algo que se quede Casi casi sin energía Pulso dragón Porque no vaya a ser La de malas Que si tenga cañón destello Y yo metí a Azumarill Aventaba dos No 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 Mejor la jugada Que realizamos La que hicimos Juego rudo Lo mandamos a su casita Y a dormir Y así hemos finalizado Las partidas Que chulada Quizá no fue ningún 4 a 1 Mucho menos Algún 5 a 0 Pero nadie me va a quitar El hecho de que Ese Tapufini De tipo fuego Despachó a Skabalier A Lucario A Scarbury A todos los a 0 Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Si les daño No olviden suscribirse A Ramos Millón Ak мам impacto